Un José Mourinho tranquilo y relajado pero firme y directo compareció en sala de prensa en la previa del estreno del Real Madrid en Liga de Campeones. Lo primero que hizo el entrenador blanco es hablar sobre el posible equipo titular ante el City. Eso sí, no dio pistas. Es la alineación que yo pienso la mejor para intentar ganar un partido que es difícil, que tiene un adversario difícil, que tiene un adversario lleno de jugadores de primerísimo nivel. Mourinho quiso despejar toda duda acerca de responsabilidades de unos y otros tras el mal arranque liguero y el resumen es así de claro. El responsable principal soy yo porque no he sido capaz de tener mi gente motivada, a tope, concentrada, olvidando que en el fútbol lo que tú consigues todo se olvida y que la vida en el fútbol es hoy y mañana. Ayer es historia, títulos ganados son historia. Como claro dejó Mourinho, ¿cuál es su relación con la plantilla que dirige? No, no podría ser mejor. Yo pienso que es imposible una mejor relación entre entrenador y jugador como la que yo tengo. Habló también el entrenador del Real Madrid de presión y motivación, algo que viene de serie si estás en el Real Madrid y que no se debe perder por muchos títulos que ganen. Yo pienso que nosotros debemos ser los primeros y los únicos a meter presión sobre nosotros mismos. A mí nadie me presiona. ¿Por qué? Porque me presiono yo mismo. La motivación para mí es algo intrínseco a mi trabajo. Y pienso que es el trabajo de todos. Si no es así, es porque algo está mal, es porque estás confundido y tienes que clarificar cosas en tu cabeza y en tus prioridades, en tus principios de vida, tanto privado como profesional. Y antes de terminar, una convicción de cara al estreno en Liga de Campeones. Mi convicción es que mañana tendremos equipo. Es mi convicción. Tendremos equipo determinado, equipo compacto, equipo solidario, equipo donde el equipo es lo más importante, equipo donde todos quieren trabajar para todos, equipo donde la gente va a estar, en mi opinión, a tope de sus principios personales, profesionales, afectivos. Yo pienso que vamos a estar a tope. Nos podrá faltar un poco de tranquilidad, un poco de confianza, un poco de autoestima. A lo mejor sí, a lo mejor sí, porque no es fácil jugar contra un equipo como el City cuando tú vienes de un partido pésimo, donde la gente no es estúpida y sabe perfectamente que hemos hecho un partido fatal. Pero a nivel de equipo, de creencia, de profesionalidad, de ambición, yo pienso que vamos a estar a tope. Me puede equivocar, pero es mi sensación.